entonces, vamos a ver Christopher, andas por ahí si, por acá estoy muy bien Christopher, quedamos convencidos de esto vamos a ver, porque siento que hoy he estado hable y hable y hable, es que tomé mucho café en la tarde y el asunto es el siguiente volviendo al experimento que veníamos haciendo algoritmo A y es el de otros autores algoritmo B es el de otros autores algoritmo C es lo que nosotros proponemos hasta ahí vamos bien, sí correcto muy bien, este es un factor nuestro factor es el algoritmo a la hora de ejecutar el experimento vamos a incluir algo que se llama factor bloque y es que vamos a correr el mismo algoritmo en dos computadoras y en este caso nuevamente se supone que las computadoras tienen que ser iguales pero puede ser algo en el silicio del procesador en la tecnología de la memoria RAM utilizada o que incluso que el disco duro es de dos fabricantes distintos que no es que que hace que nos impacte el rendimiento acá Christopher lo que lo que quiero que tengamos claro es que si bien si bien consideramos que computadora forma parte del experimento y que efectivamente computadora para el mismo escenario nos va a dar resultados diferentes nosotros no estamos analizando el por qué computadora hace eso eso no nos interesa y eso hay que tenerlo tenerlo claro nosotros estamos incluyendo el factor computadora al experimento para llegar a a una conclusión a una conclusión estadística entonces la pregunta es Christopher me explico si o sea al final digamos que es es una variante pero está aislada del objetivo del experimento es correcto la utilizamos para obtener resultados más robustos pero no nos interesa el que hay detrás lo que sabemos es que nos impacta el tiempo el tiempo de respuesta muchas gracias profe eso digamos que fortalece la la aleatoriedad del 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 experimento el hecho de que yo tenga dos computadoras o no porque justamente estamos diciendo que que no son un factor de incidencia directa de hecho para diseñarlo bien 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 vos deberías correr todos los escenarios por la lotería tiene que ser aleatorio entonces por ejemplo que la lotería te tira algoritmo A corre primero en computadora dos algoritmo B corre de segundo en computadora uno algoritmo C corre en computadora uno y luego C en computadora dos la aleatorización tiene que mantenerse ok ok muy bien muchas gracias Christopher entonces nuevamente datos están en el tech digital ya lo subí y la gracia es que ya ustedes tengan el código de cómo hacer un análisis con diseño de bloques para cuando lo vayan a requerir datos en el tech digital las bibliotecas que necesitamos pues es básicamente las que hemos las que hemos venido utilizando y vamos a ver de que el análisis es muy 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 parecido a la nueva monofactural hay un pequeño hay un pequeño cambiecito que le hacemos a la hora de calcular el el modelo lineal donde agregamos el factor de bloque es lo único que hay que tener presente pero el pues el análisis es muy muy similar entonces procedimiento vamos a estar hablando pues de lo mismo que hemos hablado vamos a leer la tabla vamos a ordenar los datos y vean de que aquí ya incluí una línea adicional porque vamos a ordenar los datos por algoritmo y vamos a ordenar los datos por computadora esto es para que IR no los ordene alfabéticamente que cuando le hacemos un print al data frame nos aparece todo desacomodado entonces les damos este ordenamiento Profe Sí Profe una consulta en el anterior ese ordenamiento es o sea el segundo no no afecta en nada al primero digamos porque está haciendo dos ordenamientos como sabe uno que los datos no le quedan ordenados por computadora e ignoró muy bien esto te va a quedar así como esta sería básicamente yo creo que como lo metí sería algoritmo A computadora 1 computadora 2 algoritmo B computadora 1 computadora 2 algoritmo C computadora computadora 2 versus que no sería igual a que te quede por ejemplo computadora 1 algoritmo ABC me explico ves entonces esto es para para el ordenamiento lo que queremos interpretar igual aunque no lo hagamos el modelo lineal nos va a dar igual porque está procesando los mismos datos pero esto es para para nosotros simplificarnos la vida ok muy bien lo típico el summary que nos muestra básicamente esto es acá nosotros lo que hacemos es verificarse la integridad de que los datos a veces uno metemos una coma donde no tiene que ir o o hay una pifia esto completamente recomendado porque por ejemplo a veces digamos de que a uno le falta una letra y ustedes lo ven aquí cuando le hacen el summarize de que hay alguien que no debería estar y solo y aquí el n sale que hay solo un dato que dice por ejemplo a algoritmo y el c pegado y ven de que algoritmo c aquí tiene 19 entonces el lo tenemos lo tenemos de esa de esa manera acá en particular bueno vemos que o computadora 1 abc más bien fue al revés como le acabo de decir a quien me consultó es computadora 1 abc y computadora 2 abc bien diagramita de cajas a partir de ahí vamos a empezar a hacer las apuestas eso es exactamente el mismo código que hemos que hemos visto con anterioridad para tener los puntos y de lo que obtenemos del diagrama de cajas le hago la consulta a Diana Diana andas por ahí perdón pero si no podía quitar el mute sí aquí estoy muy bien Diana de lo que hemos visto hasta este momento del curso se presentan esta información usted esto es un diagrama de cajas es el rango lo que estamos viendo ya sin hacer más nada usted que concluiría si si tienen valores menores es mejor verdad lo que estamos buscando es un algoritmo que tenga menor tiempo es sí muy bien entonces los promedios son diferentes eso es verdad ahora la pregunta que te hago es son estadísticamente diferentes no 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 estamos viendo lo mismo muchísimas gracias Diana y no efectivamente no no son estadísticamente diferentes sin embargo esto esta información que estamos viendo acá estamos viendo todos los datos recopilados de computadora 1 y 2 en A de computadora 1 y 2 en B y de computadora 1 y 2 en C y esa es la información que estamos visualizando es algoritmo A todo lo que se obtuvo en computadora 1 y 2 igual para B igual para C y obtuvimos eso lo bonito de este ejemplo que les preparé para hoy es que si nosotros analizáramos las computadoras por aparte ah bueno aquí nos sale esto es A B C esto es es igual A B C y esto es computadora 1 y esto es computadora 2 lo bonito de este de este ejemplo que les preparé para hoy es que si hubiéramos analizado únicamente computadora 1 este nos sale que el algoritmo C nuestro algoritmo es estadísticamente diferente y mejor a los demás ¿cómo se hace eso? porque esto lo base en el ejemplo de la semana anterior estamos obteniendo el mismo comportamiento si hubiéramos analizado únicamente computadora 1 que es el caso que habíamos considerado algo tiene la computadora 1 que favorecía nuestro algoritmo resulta que nuestro algoritmo hacía en ese momento el sistema operativo asignaba el hilo a un mismo núcleo y había pocos pocos mises de caché y favorecía el algoritmo nuestro sin embargo si hubiéramos analizado el comportamiento en computadora 2 lo que nos hubiéramos encontrado es que para computadora 2 A se desempeñaba sustancialmente mejor y eso lo chiva al factor bloque el factor bloque nos permite ecualizar eso considerar computadora 1 y computadora 2 aunque no es nuestro objeto de estudio no es lo que estamos analizando nos permite considerar eso ecualizarlo y llegar a resultados más robustos vean de que si solo hubiéramos hecho el análisis en computadora 1 nos encontramos que había una diferencia donde realmente no la había acá una consulta en el anterior claro dime porque dice usted que hay una diferencia si los intérvalos se se traslapan muy bien acá la diferencia solo la podíamos encontrar a través de la NOA y la NOA no se va a dar en el puro en el puro en el puro en el puro límite porque acordate que realmente donde podemos llegar a un resultado más fuerte es con intervalos de confianza y con intervalillos de confianza aunque se tralapen si no se tralapan de fijo no son estadísticamente iguales pero aunque se traslapen si pueden ser diferentes el hecho que se traslapen no implica que no son iguales me explico ahí vamos a ver si si lo entendí pero mi consulta va más que todo a este diagrama de este diagrama no se puede partir que son diferentes no 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 muy bien muy bien ahí viene el punto el hecho que yo diga que aquí se es diferente y te voy a dar la razón de por qué digo eso es agarré el ejemplo anterior donde yo después de la NOA sabía que se es diferente y lo puse para computadora uno me explico ajá ves entonces de ahí yo ya sé que se es diferente pero ahí la observación tuya me imagino es profesor es que creo que usted concluyó viendo esto que se es diferente esa es tu pregunta esa exactamente Dios guarde Dios guarde Dios guarde si no eso 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 va en contra de todo lo que hemos hablado quien es el que me está hablando Emanuel muchas muchísimas gracias Emanuel y si completamente completamente válido ver eso y llegar a decir observándonos muchísimas gracias bien continuando con eso ya sabemos solo ver diagrama de cajas y ahí concluir Dios guarde si el diagrama de cajas fuera algo que lo vemos una por acá y otra por acá ahí de fijo sí pero así como están así así como así como están ¿cómo llegar a este diagrama de cajas? que no lees no lees el cálculo de los promedios esto es algo que vamos a ver el utilizando R cuando estemos utilizando R vamos a ver con bastante frecuencia queremos tener un box plus del tiempo en función de el algoritmo y computadora acá está el factor diferenciador y vamos a ver de que esto lo vamos a tener cuando queremos agregar un factor adicional esta parte de la suma también lo vamos a tener para hacer el análisis de ANOVA el análisis del modelo lineal entonces esta suma lo vamos a seguir utilizando versus que en el diagrama anterior vean de que no pusimos la suma nada más pusimos tiempo en función de algoritmo tiempo en función de algoritmo entonces esto pues lo vamos lo vamos a seguir utilizando entonces acá gráfico de promedios e intervalos de confianza que esto si nos da mayor información nos da mayor información de cómo se comporta tenemos que tener claro si por ejemplo una pregunta que nos dicen es los promedios son diferentes nosotros vemos y si los promedios son efectivamente diferentes eso es diferente es decir los promedios son estadísticamente diferentes hasta este momento no sabemos pero el punto es de que viendo esto no lo podemos concluir no podemos concluir si los promedios son estadísticamente diferentes vean que para el gráfico intervalos y promedios similar a lo que habíamos visto la vez anterior tiempo en función de algoritmo tiempo en función de algoritmo y bueno tenemos los diferentes intervalos de confianza menor y mayor para algoritmo A B y C y vemos esto y tenemos que graficarlo acá y básicamente los gráficos de promedios intervalos de confianza que hemos visto en las ocasiones anteriores donde X va a ser algoritmo lleva a ser el promedio esto generalmente lo mantenemos estándar y le ponemos el título al gráfico y la unidad pero esto es exactamente lo que ya hemos hecho en ocasiones anteriores entonces una vez que ya nos encargamos de hacerle copy-paste a esto cuidando que no que no hayamos cometido ningún error una vez que lo realizamos obtenemos el gráfico de promedios intervalos de confianza bien de acá cosas que podemos ver los promedios son diferentes los promedios son diferentes los promedios son estadísticamente diferentes algo que tenemos que analizar por ejemplo uno llegaría a decir bueno digamos de que queremos comparar B con C porque C y A se parecen más C y A se parecen más B con C entonces en intervalos de confianza si no se tralapan de fijo son diferentes pero aunque se tralapen podrían ser diferentes acá uno dice yo no yo no tomaría una apuesta yo haría análisis para por lo menos concluir si C es mejor que B con respecto a la misma el mismo asunto mismo asunto pero por dicha tenemos la herramienta DR que nos va a permitir llegar a la conclusión entonces antes de llegar a la conclusión y hacer el modelo lineal y todo el asunto vamos a hacer el mismo gráfico de promedios e intervalos de confianza pero ahora considerando el factor bloque esto es el factor bloque y vean de que nuevamente estamos incorporando uno de los cambios que hacemos en el código para realizar este análisis cuál es cuál es este cambio que hacemos para realizar este análisis es esta parte que vemos acá suma y el factor adicional vamos a ver en ANOA multifactorial que esto que esto se mantiene esta nomenclatura se mantiene vamos a ver luego la nomenclatura asterisco y la nomenclatura dos puntos pero por el momento estamos con la nomenclatura de agregar un factor con suma ahora que hicimos acá que hicimos con este groupwise mean agregando este factor adicional nos calculó los promedios pero algoritmo A algoritmo B y algoritmo C por computadora y esto es vamos a ver estos promedios por computadora con sus respectivos intervalos de confianza eso es lo que vamos a ver un grafiquito de esta clase es un grafiquito de esta clase pero que incorpora todos estos diferentes escenarios va a incorporar seis promedios y seis intervalos de confianza bien no copia el código de graficar porque sería exactamente igual el código no cambia a ver entonces si el código no va a cambiar una vez que lo grafiquemos obtenemos eso entonces acá me gustaría ver anda por ahí Jimmy estás por ahí si muy bien Jimmy repasemos conceptos es este grupo estadísticamente diferente a este grupo si si es este grupo es este grupo estadísticamente de acá para que se vea es de este intervalo de confianza a este intervalo de confianza si también también es diferente esto es el de la semana pasada acá fue Emanuel estás por ahí si profe aquí estoy muy bien vos fuiste el que me consultaste que como concluí que será diferente con respecto al diagrama de cajas ajá ajá acá si hubiéramos analizado el caso de computadora 1 hubiéramos obtenido este con este con este y solo viendo esa información que decís Emanuel si ahí se puede decir que si se ve diferente se ven diferentes aunque si nos devolvemos al diagrama de cajas yo aquí no daría apuestas sí ahí 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 no lo tenemos claro pero era una observación completamente válida vemos que acá efectivamente si ya los identificamos y aquí yo te estoy diciendo cuál es cuál porque yo sé cuál es cuál acá en el gráfico como tal no lo podemos interpretar pero si solo tuviéramos esta información si decimos si se se es definitivamente diferente muchas gracias Emanuel de acá que vamos a tener claro entonces vean qué interesante vean qué interesante este factor de bloque este factor de bloque es tan fuerte que el solo hecho de la computadora para un mismo escenario nos da que para un mismo escenario la diferencia que la computadora incorpora esa diferencia en el mismo escenario es estadísticamente diferente lo cual eso podría embalear todos los resultados que queremos publicar en el paper ¿cómo mitigamos ese resultado? pues ecualizamos el factor que el factor de error que influye la computadora en el experimento agregando el factor de bloque y esto lo vemos lo vemos acá vemos que para el caso del escenario A y el escenario B los intervalos de confianza ni se traslaban en el escenario C es en el que la variación es menor y esto lo podemos ver en el diagrama de bloques vemos de que C cambia pero no tan radicalmente como B cambia pero no tan radicalmente como C aquí y aquí entonces tenemos esa esa información nuevamente acá la información que podemos derivar por ejemplo de este de este principalmente es no sabemos habría que analizar A con C a ver si acaso no más bien A con C de fijo no habría que analizar A con B y B con C a ver si acaso y de acá vemos el factor de bloque la diferencia tan marcada que nos que nos va a generar entonces tenemos eso eso por ahí que nos va a generar